No soy panista, lo ha dicho ella, pero eso no significa que ella esté alejada de la realidad de lo que estamos haciendo en Hidalgo. Hoy necesitamos hacer sinergia, hoy necesitamos hacer trabajo conjunto y Xochitl lo que viene es a decirnos, pues no soy senadora por Hidalgo, pero soy también hidalguense y quiero contribuir en lo que se requiera, porque aquí me parece que lo más importante es justamente eso, cómo trabajamos todos para que a Hidalgo le vaya bien. Y ella es una persona con una posición importante en el Senado de la República y por supuesto que también habrá de contribuir en todo lo que sea necesario, por ejemplo, para con nuestros alcaldes, muchos de los alcaldes que lo que hacen es tocar puertas, buscar recursos, porque no hay otra manera de llevar beneficios a los ciudadanos si no es a través muchas veces de los recursos extraordinarios. Y nosotros, ella desde el Senado, su servidora desde el Congreso Federal, por supuesto que no vamos a perder la oportunidad de poder contribuir para apoyar a todos los alcaldes de cualquier signo político para poder trabajar juntos y llevar justamente eso que la gente quiere. Lo que hemos venido diciendo, hoy la gente no le interesa de qué signo político es uno, lo que quiere justamente son resultados. Y por esa razón es que ella viene a un encuentro con la militancia del PAN, que también siempre la ha acogido muy bien, la ha recibido muy bien. Y ese es el motivo básicamente de la reunión. No, de ninguna manera. Xochitl Gálvez no tiene ninguna, y siempre lo ha dejado bien claro, ella no quiere perder su calidad de ciudadana, y qué bueno que tenemos candidatos ciudadanos que participan en las candidaturas. Bueno, de hecho fue la candidata al gobierno del Estado, recordarán ustedes, por la coalición PAN-PRD hace algunos años, pero ella no se ha afiliado al PAN, como tampoco lo ha hecho al PRD. Entonces yo creo que al contrario, contribuye mucho que ella y muchos otros en su calidad de ciudadanos participen con las siglas del PAN o del PRD, pero eso no significa que ella sea perrerista. Ella viene porque tiene grandes amigos en el PAN. Pues lo estamos considerando, sí lo estamos considerando, porque necesitamos un partido cercano, un partido que trabaje muy de la mano con la militancia. El grave problema de los militantes del PAN en muchos de nuestros municipios, justamente es que quieren a su dirigencia cercana, constante, en constante comunicación, y bueno, sí lo estamos considerando. También creo que lo que también debemos de privilegiar es la unidad. Quisiéramos que hubiera una planilla de unidad en aras de darle, no solo a la militancia, también a los ciudadanos, un partido fuerte, un partido sólido, un partido que esté trabajando constantemente y muy, muy, muy de la mano con aquellos que de muchos años atrás se han sentido identificados con Acción Nacional. Pues yo no hablaría, digamos, en estos términos. Yo lo que creo es que tenemos que darle una visión de lo que hoy están esperando los militantes de Acción Nacional. ¿Qué están esperando? Más allá de hablar de nombres, están esperando una dirigencia que esté más permanentemente en comunicación con la militancia. Y por esa razón es que yo digo, si nosotros podemos contribuir desde la dirigencia, por supuesto que lo vamos a hacer.